Los temas y áreas en que asesores trabajos excepcionales son la liberación social y la cultura social del desastre. En cada ocasión voy a presentar a cada uno de los que van a intervenir. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí, invitada por Itacal, Orlando y Jorge, a presentar este libro de un autor que si no lo conocen, hoy lo van a conocer. Es una joya. Todo mundo tiene que leerlo. Es un autor, como dice David, tiene una larga trayectoria, vivió todo el siglo XX y trató y desarrolló, digamos, en su trabajo, no académico, sino en su trabajo, porque él escribía, decía, para los obreros. Y eso significa que hacía un trabajo del marxismo en el cual lo hacía, no es fácil de leer, pero lo hacía comprensible para el público en general. Creo que es un autor que los científicos sociales tendríamos que volver a retomar, ¿no? Porque ya en una época sí era muy lento entre la academia y la verdad es que se dejó de leer y creo que es un autor que hay que trabajar porque abrió, sobre todo, una amplia variedad de temas. De temas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con entender a Marx, con entender a los filósofos y con una, bueno, el derecho a la ciudad, acuñó el término del derecho a la ciudad, que lamentablemente, 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 junto con la producción del espacio, un término también acuñado por él, que se ha vulgarizado de tal manera, porque ya todo el mundo habla de la producción del espacio sin entender lo que Lefeb plantea. Todo el mundo habla del derecho a la ciudad hasta, ¿cómo se llamaba el anterior de Lefeb? Hasta Mancera. Hasta Mancera, ¿no? O sea, sin tener la más remota idea de qué significa en términos del concepto. Y eso, realmente, le hace mucho daño al autor, ¿no? Es vulgarizar los conceptos, lo que hace es quitarles el peso político que tienen. Y Lefeb es un autor que pensaba en política, que quería cambiar el mundo, que pensaba en la revolución, ¿no? Y eso hace que cuando los términos que él maneja, y que son parte de lo que él quería en términos políticos, que la gente conociera, entonces le quitan ese peso que es tan importante para entender que el marxismo sí es una propuesta de cambio de la sociedad, ¿no? Y Lefeb lo tenía presente permanentemente. No solo en términos de cambio, de que hay que cambiar, como en la actualidad, le pregunto a la gente y la gente quiere cambiar y nadie quiere cambiar, ¿no? Sino que, pues, son marxistas sin querer cambiar el mundo, cosa que es un poco contraproducente, ¿no? Y contrario a lo que la teoría crítica plantea. Y entonces, Lefeb sí tenía ese pensamiento, sí quería la revolución, sí quería el cambio. Y entonces, el libro que presentamos hoy es justo una idea perfecta de lo que Lefeb planteaba para entender a Marx. Marx, el libro habla de la libertad, ¿no? No les voy a decir exactamente lo que dice el libro, sino es qué plantea Lefeb en sus libros que lo hace tan apasionante. Lefeb, para llegar a Marx, lo que hace es hacer una crítica de lo que los distintos autores, sobre todo filósofos, o según el tema, ¿no? Si va a hablar de la ciudad, de los arquitectos y urbanistas, ¿no? O sea, para introducir el tema, lo que hace es ver qué se ha dicho de ese, de eso que se va a trabajar en el libro. Y en este caso es la libertad. Y lo que hace es recuperar a los filósofos que ven la libertad como algo absoluto, ¿no? Y los va trabajando, y los va trabajando de tal manera que plantea lo que ellos dicen, pero que no es suficiente, ¿no? Es cómo se quedan cortos en la explicación de la libertad y cómo va llegando, así como en oleadas, a Marx, para decir cómo el marxismo y Marx sí presentan una libertad que lo hace realmente con posibilidad de ser libre, ¿no? A lo largo del libro va presentando las distintas formas, y bien está dividido en tres capítulos, lo que va haciendo es ir armando un entramado en el cual se vea cómo la libertad, cómo estamos inmersos en una libertad que no es libertad. Y cómo sólo el marxismo presenta una libertad que permite modificar verdaderamente la idea de libertad y cómo la transformación de la sociedad es lo que va a llevar a que verdaderamente haya libertad. Entonces, claro, lo que va presentando es una serie de argumentos de cómo el capitalismo nos envuelve en una cantidad de mentiras en términos ideológicos, en donde nos hacen creer con este capitalismo, ¿no?, que nos hace creer que la apariencia es el fondo, y cómo ahí no existe, ¿no?, la libertad. La libertad de votar, ahorita ve allá abajo a Adeline, ¿no?, ya lo traen para que parezca que sea democracia en México, ¿no?, y que la libertad es, qué libertad hay, es la del voto, ¿no? O sea, es cómo nos presenta una sombra el capitalismo de cosas que son falsas y que al verdaderamente argumentar y obedecer nos da la posibilidad de verlo y de plantearlo desde otra persona. Entonces, la verdad es que el libro es una joya como todo lo de Lefebvre. Se lo recomiendo muy ampliamente. Creo que todos tendríamos que leer al Efebvre, no solamente para llegar críticamente a las cosas que él plantea de la vida, ¿no?, porque trata la vida cotidiana, la ciudad, y por supuesto yo sé que soy geógrafa, pues la producción del espacio es una temática primordial para nosotros. Y este libro de verdad nos lleva otra vez a esa posibilidad de pensar que sí tenemos que cambiar el mundo para lograr ser libres. Y eso de verdad hace que tenga un valor por Lefebvre, por el mundo, para entender lo que tenemos que pensar fundamental. Entonces, se los recomiendo ampliamente, tanto a Lefebvre como a... como el libro. Cómplenlo, vale mucho la pena. Muchas gracias a Cristina Calderón. Ahora, Jorge Garcazadas, él es un muy buen, muy antiguo amigo y compañero en distintas empresas editoriales. Él es alguien especialista también, ha dedicado a hablar en Efebvre por su formación. Él es doctor en filosofía por la UNAM y es profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional en el más grave de su fuerza originaria en la arquitectura. Él es el área de comunicación territorial. Es autor en los bibliotras de la ciudad, en el examen crítico y teoría y en el pensar la ciudad, en el tecnología y la vida. Y en diversos artículos de universidades científicas con colaboración y seguridad social. Sus testes de la escena de doctorado fueron dirigidas por el filósofo Colombo Lvares de Ferrería, a quien editó modelos elementales de la profesión de campo-ciudad, como nosotros, que es él. Además, es músico de muy larga trayectoria. Él ha sido integrante de un grupo musical de Plaza Brava, se volvió en la política norteamericana, que es percusionista invitado en el Grupo de Danza y Música Flamenca, en el Grupo Flamenco de las Utreas, y también un representante de instrumentos andinos y reflexiones, en el Machado, en el Grupo Musical Chirinical, Encos del Canto. Jorge Gasca es también autor, es el sector de un libro muy importante, el cantor con el suelo en el sombreo, que me dijo con nosotros también. Es una obra monumental de construcción arqueocrática y de la obra de León Charles Peixeyro, de quien él ha sido compañero, colega, colaborador durante muchos años, y que pueden tener ustedes aquí con nosotros. Jorge Gasca, entonces, por el comentario. Muchas gracias David, buenas tardes a todos. El gusto de estar con David, con Georgina, Rolando, compartiendo la aparición de este libro que es sumamente importante para las publicaciones que se editan en nuestra ciudad, en nuestro país, y los trabajos tan importantes que son editados por Itaca. Y pues, en primer lugar, creo que había que hacer una felicitación a Itaca por este trabajo tan intenso, tan importante, y por sacar a la luz este tipo de lecturas de autores como Henry L. Feb, que ya fue comentado por Georgina. Y directamente vamos al texto, que ustedes lo están viendo aquí enfrente de nosotros. Es un texto de aproximadamente 160 páginas, que apareció, según nos cuenta Remigés, en una presentación que hace junto a la traductora del libro. Y apareció en 1947, bajo el título de Marx, 1818-1883. Después se hizo una traducción a Clara Remigés, que la introducción de aproximadamente 166 páginas, lo dice él así con números, y los textos de Marx de aproximadamente 50 páginas. Se hizo, digamos, el extracto de esta introducción de Henry L. Feb, y esa introducción es la que da origen a este libro, ahora publicado por ese parado. Entonces, eso es lo que se está presentando. Bueno, tengo la duda, ahora nos van a aquí aclarar, sobre todo Rolando, que estuvo trabajando muy de cerca con Remigés. Tuvimos oportunidad de estar con él en el 2016, compartiendo una mesa de análisis, y sumamente accesible él. Y Remigés, para información de todos, seguramente algunos ya saben, él es el biógrafo oficial de Henry L. Feb. Y tengo entendido, Rolando nos aclarará algunos aspectos, debe ser unos 30 años menor, 25 a 30 años menor que Lefebvre. Lefebvre nació en 1901, murió en 1991. El año que viene se estarán cumpliendo 30 años de su muerte, y estaremos organizando seguramente eventos importantes. Por la relevancia que tiene Henry L. Feb para el pensamiento contemporáneo, y no solamente marxista. Como ya se dijo, es de un cuño, de una calidad especialmente importante, dentro del pensamiento crítico, porque es un pensador marxista, crítico de la modernidad, crítico del capitalismo, crítico de la realidad, diríamos, enajenada, que es probablemente la frecuencia que él está abordando en este libro. Entonces, el título, que es el título que se le propone posteriormente a la edición que mencioné, bajo el título de Marx, 1818-1883, se le propone este título, lo que es Karl Marx, una metafilosofía de la libertad. Y entonces, viene una serie de dificultades, y también de propuestas, en términos teóricos, sobre todo este término de la metafilosofía, que es de cuño o lefebriano. Creo que ahí es donde tendríamos que empezar un poco a reflexionar esta edición. El libro es, digamos, una articulación entre el tratamiento del marxismo crítico, que a Lefebvre en particular le interesó prácticamente toda su vida, y luego este otro trabajo que es el de la metafilosofía, que requirió la publicación de un libro especial. Entonces, sobre el marxismo, tengo en la revisión que el propio texto nos da, este libro, en la parte final, tiene, bueno, primero, en la parte inicial, tiene una presentación, y como contenido, tiene tres capítulos, metafísica y dialéctica de la libertad, crítica de la libertad, la libertad abstracta, hacia la libertad concreta, y luego un postfacio, algo así como la respuesta a por qué soy lefebriano, aunque dice aquí soy lefebriano, y bueno, él dice que es posible. Y luego viene una sección, con todas las obras de Henry Lefebvre, que son más de 60, 60 libros, y temas muy diversos, entre ellos, la crítica de la vida cotidiana, los seis textos sobre la ciudad, y sobre Ravelé, sobre Pascal, y muchos otros temas, que es propiamente, esa es una de las grandes virtudes de Lefebvre, escribió prácticamente, sobre todo lo que implica, en el análisis de la modernidad, y eso es justamente, su gran contribución. Entonces, viene también, al final, una bibliografía, sobre las publicaciones de Henry Lefebvre, en español, así, a grandes rasgos, es lo que contiene este texto, en sus 160 páginas. Entonces, como decíamos, es una articulación, entre las preocupaciones de Lefebvre, sobre los textos de Marx, él escribió varios, lo voy a mencionar, en 1948, el marxismo, en 1958, problemas actuales del marxismo, en 1963, Karl Marx, tomo uno y dos, el dos, que es de 1964, en 1972, el pensamiento marxista y la ciudad, en 1975, Hegel, Marx, Nietzsche, y el reino de las sombras, y después, en 1965, el himno sobre la metafilosofía. Habría que hacer algunas preguntas, una pregunta importante, que es clave en todo esto, ¿es necesario, posible, vigente, el marxismo? Un poco, esta sería una contribución de esta lectura, para responder esa pregunta. podríamos afirmar, que es vigente, porque las leyes del capitalismo, siguen vigentes. Y entonces, hay otra pregunta, que es propiamente esta, que le da coherencia, a esta serie de preocupaciones, que están detrás, de toda esta publicación. Las voy a mencionar, la primera, la primera, es esta idea, de la superación, de la filosofía, que es un, un, digamos, una fórmula, que dejó, un enigma, que dejó, una gran pregunta, que dejó, desde sus escritos, de la Sagrada Familia, la filosofía, se supera, decía el joven Marx, realizándose. La filosofía, se puede llegar a realizar, no se puede llegar a realizar, sin la abolición, del proletariado. Y el proletariado, no puede llegar a abolirse, sin la realización, de la filosofía. Ese es el dudo problemático. Y, tendríamos que, contrastarlo, con una pregunta, con una, una pregunta que dejó, formulada, Adorno, en 1966, en su dialéctica negativa. La pregunta es, ¿es aún posible, la filosofía? Y él responde, la filosofía, que antaño, pareció superada, sigue viva, porque se dejó, pasar el momento, de su realización. Seguramente, estas, preguntas, son, formulaciones, enigmáticas, que, que es necesario, una y otra vez, repensar, y reformular. Y eso es, la constitución, de este texto. Desde, el punto de vista, de esta, digamos, de este contexto, entonces, habría que, revisar, por qué es importante, el Eiffel, ya se mencionó, es un testigo, del siglo XX, es un pensador, que revisó, a los, a los filósofos, importantes, del siglo XX, como, como, Heidegger, como, los de Frankfurt, como, como, Walter Benjamin, fue crítico, del estalinismo, y revisó, también, al propio Marx, fue traductor, de los manuscritos, económico, filosóficos, de 1844, apenas, y aparecieron, estaban perdidos, casi, cien años, y de inmediato, los tradujo, en 1933, y desde ahí, entonces, empezaron, formulaciones, y cuestionamientos, importantes, que se hacen, para, para las contribuciones, a la crítica, del estalinismo, y a la, a la, el enriquecimiento, del marxismo, así pues, entonces, eh, da esta serie, de contribuciones, cuál es la, eh, cuál es la temática, que aborda, este libro, pues, básicamente, la, la pregunta, por la libertad, eh, y como dice, dice, Reniges, este libro, lo conocían como, Marx y la libertad, o sea, era como, era como, o es, en ese tiempo, dicen ellos, era como nuestra, eh, libro de consultas, sobre, el tema de la libertad, algo así como, qué dice Marx, sobre la libertad, y entonces, consultaban este libro, y ahora, eh, pues, se le reformuló, el, el título, y entonces, aparece como, Karl Marx, una metafilosofía, de la libertad, ¿por qué una metafilosofía? Eh, ¿a qué se refiere con esto? el problema, en realidad, es, el de la, enajenación, no se puede explicar el tema de la, libertad, sin cuestionar, sin poner en cuestionamiento crítico, el tema de la, enajenación, y qué es entonces, este tema de la, enajenación, y esa es precisamente, la consulta que hace, Lefebvre, para poder, hablar sobre la libertad, y empieza, arranca, desde, desde Hegel, y, consulta, fundamentalmente, el texto que, eh, en la filosofía hegeliana, eh, constituye, el aporte más importante, sobre el tema de la dialéctica, la dialéctica, como esta, puesta, en, en choque, de los opuestos, ¿no? Pobreza, riqueza, eh, eh, negro, blanco, estático, dinámico, etcétera, entonces, esclavitud, libertad, la puesta, en, en, el choque de estos opuestos, es, lo que se podría entender, entonces, como, la dialéctica, el movimiento, que genera, las revoluciones, sociales, y los cambios históricos, que, que, que dan posibilidad, a que este sistema, del capitalismo, sea abolido, la propiedad privada, sea sustituida, por la negación, de la propiedad privada, entonces, bajo, la consulta, que hace, de, la fenomenología, del espíritu, que es como, el corazón, de la dialéctica, en la filosofía, hegeliana, eh, revisa, una serie, de, de temas, entre ellos, solamente, mencionaría, algunos, el de la dialéctica, del amo y el esclavo, eh, que es muy importante, en donde, aparentemente, bueno, pues, el, el amo, está liberado del trabajo, porque tiene al esclavo, pero, esta relación, amo-esclavo, entonces, en realidad, hace, al amo, dependiente del trabajo, del esclavo, y entonces, no es, tan, tan libre, esa, aparente libertad, ¿cómo se, 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 se terminaría, o se superaría, esa, esa contradicción? Bueno, pues, terminando con, con la relación, amo-esclavo, esta relación, amo-esclavo, y esta figura, de los movimientos, históricos, que son, partícipes, de la realidad social, son, retomados por Marx, y eso es, justamente, parte de lo que, de lo que, consulta el Efebre, en, en esta serie, de, de, de trabajos. Por ahí, podría abordarse, esta serie, de contribuciones, que, que el propio autor, hace, a lo largo de su trabajo, revisa, el tema del Estado, y la necesidad, de superar el Estado, y que, bueno, por tiempo, no podemos, eh, apuntar, sobre esta serie, de problemas, pero, esta serie, entonces, la, la, el meollo, del asunto, que está, siendo abordado, por Efebre, en este texto, tan, tan rico, eh, y también, había que decirlo, es una consulta, por la, por la obra de Marx, la obra de juventud, y la obra de madurez, donde empieza a formularse, el tema de la, enajenación, y su, y su negación, la superación, de la enajenación, y entonces, mencionado, eh, el manifiesto del Partido Comunista, la, la cuestión judía, este, la Sagrada Familia, eh, la contribución, la crítica de la economía política, la ideología alemana, y, y bueno, y una serie de, de, consultas, que, bueno, pues ya les tocará a ustedes, que este, es importante, porque se nos acaba de tiempo, desgraciadamente, tenemos poco tiempo, pero les invito, a que, a que este libro, sea consultado, es un libro muy importante, si quieren, empaparse, de los principios, básicos, y fundamentales, del, del marxismo, para, eh, acercarse, tanto a la teoría marxista, como a la crítica, de la modernidad, y la crítica del capitalismo, pues, es altamente recomendable, este texto, este texto, es una joya, eh, lo deben tener. Muchas gracias. Gracias. Bien, bien, ahora va a tomar la palabra, de Fernando Espinosa, Fernando es el, el principal responsable, de la publicación, de este libro, Fernando, estuvo trabajando, varios años, en Francia, como dijo Jorge, en este texto de colaboración, con el que me dije, que es el biógrafo, y el autor, me parece, el discípulo más importante, actualmente, de, de febrero. Fernando se dedicó, se ha dedicado, se sigue dedicando actualmente, a una, una, una amplia, muy vasta investigación, en torno a la obra, de Enrique Lefebvre, que tiene pronto, porque está terminando, va a hacer su tesis, de doctorado. Claro. Fernando Espinosa, también es un, él es el, aunque es el más joven, aquí, es el más antiguo amigo, del editorial, de acá, y es del grupo, que fundó, esta editorial, y junto con los años, se ha formado, y ha trabajado, muy estrictamente, en esta labor, fundamental, de difusión, del pensamiento crítico, especialmente del marxismo. El libro, la participación de Rolando, el libro no solo fue haber, conseguido y gestionado, la propuesta de edición, nos propuso, en ese libro, como parte, de una serie, de publicaciones, que esperamos, poder continuar, de traducciones, de obras, y métricas, en español, de Telefebvre. Rolando, además, trabajó muy intensamente, en el proceso de edición del libro, trabajó mucho, en la revisión, de la traducción, y en una serie, de notas, que están incorporadas, en el texto, y que elevan, en gran medida, el valor, del libro. Este es, aquí vale la pena, insistir, lo decimos un poco, en la, por qué, esta, elección, de que este fue, el primer libro, de la serie, de publicaciones, que nos va a poner Rolando, tiene un valor didáctico, muy especial, este libro. es una introducción del marxismo, de hecho, la traducción original, tuvo ese sentido, como ya nos dijera, es introducción del marxismo, para militantes, es una introducción, para, eh, gente que, se está formando, eh, para, eh, para luchar, eh, contra el capitalismo, es un, una obra de combate, y es una introducción, para ser usada, por gente que se está introduciendo, al conocimiento del marxismo, pero, de un, además, insisto, de calidad didáctica, es un libro, muy, muy transparente, eh, con introducción del marxismo, eh, nos ofrece, Lefebvre, una obra de, también de, una gran calidad, porque, eh, el tema que elige de la libertad, los que tienen el crotos, para Lefebvre, aquí se propone la, demostración, de que el concepto de libertad, es el concepto que permite contar, toda la obra de Marx. Van ustedes a encontrar aquí, una gran cantidad de citas de referencia, es un recorrido por toda la obra de Marx, en todo el problema de la libertad. Entonces, se va demostrando, que este es un tema eje, una, una vertebral de todo, el pensamiento de Marx, el problema de la libertad, no es un problema de los otros, es el problema clave, del, de la, del pensamiento de Marx. Y, al mismo tiempo, por otro lado, es, nos, se está demostrando, que el marxismo, es una de las grandes, grandes filosofías, del siglo XX, por su, porque aquí se demuestra, el entronque, del marxismo, como filosofía, con, la filosofía clásica. Este problema de la libertad, no es un problema clave, del marxismo, sino que lo es, un problema clave, porque, también es un problema, central eje, en todo el pensamiento, filosófico, tradicional. desde la filosofía griega, hasta, su culminación, en género. Y, esto se demuestra, les insisto, otra vez más, con una gran calidad didáctica, es una, verdadera, introducción, didáctica, al conocimiento del marxismo, de todo el marxismo, a través de la lectura, de las obras de Marx. Bien, rápidamente, entonces, David, te da la palabra, a la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, pues, gracias David, gracias, también a Georgina, y a Jorge, por estar aquí, acompañándonos, en la presentación, de este libro, no está por demás, insistirlo, tan importante, quizá, valga la pena, comenzar por una, aclaración, sobre la, la edición misma, por qué la, por qué la recomendamos, tan ampliamente, por qué el propio Rémi es, el biógrafo, del propio autor, de Aguile Fer, insistió tanto, en presentar, por primera vez, en castellano, esta, esta obra, tan importante, que es para el propio Rémi, una, una, cumbre en el pensamiento, del propio Rémi, y una cumbre, incluso, del pensamiento, de esto que se conoce, como el marxismo, en el siglo XX, el libro, como bien recuerda, Jorge Gasca, es un libro, que apareció, originalmente, en, poco antes, de la mitad del siglo XX, en 1947, en una, colección, que prepararon, una editorial, suiza, curiosamente, no una editorial, francesa, que tenía, un plan, un plan editorial, muy interesante, que consistía, en dar a conocer, de manera didáctica, un conjunto, de obras clásicas, pensadores, clásicos, de, la filosofía, del pensamiento, de la historia, del pensamiento, que se han dedicado, a, tratar el problema, de la libertad, la posibilidad, de liberarnos, de ser libres, además, en un momento, clave, en la historia, del siglo XX, acaba de terminar, la segunda guerra mundial, Europa, está devastada, entró en escena, una, novela histórica, muy problemática, para la revolución, que es precisamente, el problema del fascismo, entonces, no es una época, cualquiera, en la que aparece el texto, es 1947, en 45, acaba de terminar, la guerra, y Europa, está, reconstruyéndose, tratando de reconstruirse, sobre todo, la izquierda, y el pensamiento crítico, precisamente, para recuperar, una estafeta, que quedó, pendiente, desde fines, de los años 30, que es precisamente, el de la revolución, y no cualquier revolución, el problema de la revolución, insisto, comunista, bien, entonces, esta editorial, propone, un conjunto, de obras, de Sócrates, no sé, de Kant, Kant, Montesquieu, todos pensadores clásicos, preocupados, por el problema, de la libertad, y, para cada uno, de estos libros, invitan a un, a un especialista, un gran conocedor, de la obra, de cada uno, de estos pensadores, clásicos, de la libertad, así es como se llama, esta colección, de los años, de fines, de los años 40, los clásicos, de la libertad, invitan a un especialista, que prepara un estudio, un estudio introductorio, a la obra, de ese pensador clásico, de la libertad, y también, se hace cargo, de una selección, de textos importantes, de toda la obra, de este pensador, que nos pueden ayudar, a pensar, que es la libertad, y a entender, cómo es que este pensador, en particular, puede servirnos, para pensar, este problema, antropológico, tan importante, entonces, bueno, pues, invitan, así por ejemplo, no sé, a Jean Paul Sartre, a escribir, sobre el libro, perdón, el estudio introductorio, sobre Descartes, René Descartes, como uno de los pensadores, de la libertad, no sé, Julian Benda, otro marxista, otro comunista importante, sobre Kant, hay otro libro, sobre Fourier, otro libro, sobre Lenin, Lucien Feb, un gran historiador, ha escrito otro, sobre Jules Michelet, otro sobre Sócrates, también, un especialista francés, muy importante, René, René Berger, ha escrito un estudio, sobre Sócrates, cómo está presente, en la mayéutica socrática, el problema de la libertad, la discusión, sobre la libertad, y bueno, para el tomo 4, justamente, de esta colección, en 1947, invitan, cuando llega el turno, de tratar el problema, en Marx, cómo está presente, cómo se puede pensar, cómo se puede discutir, el problema de la libertad, en la obra, en toda la obra de Marx, entonces, invitan, a un gran conocedor, de la obra, que es, ni más ni menos, que Amélie Feb, a escribir, el estudio introductorio, que es precisamente, lo que ustedes tienen, a su disposición, a partir de ahora, digamos, lo importante del estudio, es que, forma, digamos, más de la mitad del texto, es propiamente, el estudio introductorio, y como bien, han insistido, Georgina, Jorge y David, es, una introducción, muy buena, decisiva, al conjunto, de la obra de Marx, el, digamos, lo importante, de la, de la pregunta, sobre la libertad, al menos, a como está planteada, aquí en la, en la, en la, en la obra, perdón, pueden abrir la puerta, es que aquí nos estamos, perdón, yo, yo particularmente estoy, me estoy, me estoy sofocando, está, está bastante pesado, por acá, el calor, eh, perdón, 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 bien, bien, la pregunta es entonces, o la conclusión del texto, es bueno, eh, la peor esclavitud, es esa esclavitud que no se siente, que no nos, no nos atrevemos a sentir, o a presentir, dice Lefeb, eh, como sometidos, como esclavos, sino que nos damos, eh, por supuesto, notamos, por supuesto, que existe una libertad, que somos individuos y vivimos libremente, no obstante, estamos en una sociedad donde este problema es un problema muy profundo, lleva muchas capas, la historia, eh, sedimentando, de problemas que van impidiendo la libertad, entonces, eh, Lefeb va conduciendo esta, la pregunta de, bueno, ¿qué es entonces en esta situación de esclavitud, si no hay esclavitud, más problemática que aquella que no se siente, aquella que no se, digamos, no se presiente, no se, no presiente a la libertad, no da por supuesto que el ser humano es un ser libre, su modo natural de ser es ser libre, es un sentimiento y un presentimiento, una certeza que se debiera tener en la experiencia inmediata, no obstante, en la sociedad actual, en la sociedad capitalista, esa certeza queda completamente tergiversada, y este es el gran problema al que le, que quiere rondar en su, en este texto, Lefebvre, y bueno, siguiendo la pregunta de, bueno, ¿qué tal que nos preguntamos, no si es posible la libertad, o no solo si es posible la libertad, sino, damos por supuesto que somos libres, pero, ¿cómo es que podríamos ser más libres? ¿Cómo es que la libertad es un modo de ser y algo que se produce? Es una forma social que nos damos, no es algo que está, digamos, garantizado por naturaleza, sino es un modo de existencia que nos damos. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia es que podemos darnos esta forma, esta forma social libre? ¿Y cómo es que en la historia, en la historia de la humanidad, y también en la historia del pensamiento, esta, esta certeza, esta, digamos, este presentimiento de la libertad, ha quedado curiosamente entrapado, en falsas ideas sobre la libertad, se entiende por libertad, muchas veces, como la libertad, perdón, como la situación en donde el individuo lo es todo, y la comunidad no es nada, o viceversa, la comunidad, la comunidad lo es todo, y el individuo no es nada. Bien, parece que ya estamos agotando el tiempo, bien, es un tema, digamos, apasionante, redactado, precisamente, como bien recuerda David Moreno, para militantes, esta es la época, 1947, en que Lefeb, es profesor de, de bachillerato, el libro está redactado, con el sabor que tiene, un texto, que está pensado para jóvenes, precisamente para que lo lean, y lo conocen los jóvenes, por eso tiene este, este modo tan didáctico, de presentar un tema, tan arduo, tan difícil, y que nos remonta, a toda la historia de la humanidad, no es poca cosa, y quizá, quizá para, para terminar, es un tema que, que para Lefeb, tiene muchos años, rondando su cabeza, es un tema que tiene, por lo menos, 30 años, preocupándole como, bueno, 15 años, por lo menos, como militante, y 30 años, como filósofo, no es la primera vez, que se ocupa del tema, de la libertad, en realidad, él lleva discutiendo esto, con los románticos, alemanes, durante, más de 20 años, él está, un texto que precede, muy importante a este, que está aquí presentándose, es precisamente, la discusión que tiene, con uno de los románticos, más importantes, de lo que se conoce, como el círculo de Hena, que es, ni más ni menos, que, Friedrich Schoenig, que él considera, de fe, un autor clave, para entender, los límites que tiene, el romanticismo, para entender, y para discutir, el problema de la libertad, y como, a través de la obra de Marx, recuperando el sentido, humano, de la obra de Marx, el sentido positivo, revolucionario, comunista, se puede plantear, en términos, praxeológicos, de manera, completamente distinta, al modo, individualista, subjetivista, interesante, sin duda, en que lo plantean, los románticos, entonces, digamos, este texto, se inscribe, en esta tradición, de discusión, de lo que el EFED, va a llamar, el romanticismo, revolucionario, comunista, que no es, poca cosa, entonces, bueno, yo con esto, termino, porque creo que, creo que ya, este, ya llegamos a, al tiempo. Bueno, pues, quiero la invitación, a que conozcan, este libro, aquí, el tiempo, es muy ocuposo, entonces, tenemos que, concluir esta sesión, muchas gracias. Gracias.